Muy buenas a todos, estamos aquí en el mapa de primavera chicos, si estamos aquí en el mapita de primavera Y como veis, hoy vamos mejor que el otro día chicos, o sea, vamos, porque vamos a mentir La otra partida que he subido, hemos tenido la ayudita de lag chicos Y creo que sin esa ayudita creo, va, hubiésemos quedado, pero aquí hemos tenido la ayudita de lag Aquí vamos a mentir, ¿no? Bueno, termino sin lag y se me la vea chicos, es el karma del lag, digo Qué tontería chicos, que, o sea, ni bien arrancamos un video, arrancamos con la tontería, digo Madre mía, ya está el pesado, ya está el pesado de los huevos, digo, ostras chaval Un segundo más y me veía en el fondo de la arena así, muerto chicos A ver, vamos a liársela porque parece que este tío es medio nuevecillo Sí, sí, sí chicos, parece que el tío es medio nuevecillo Sí tío, definitivamente este tío va a pillar a tu casa chaval Madre mía, el tío estaba más dormido, el tío estaba más dormido A ver chicos, nuestra primera víctima, acá me te morí, porque si no no hubiese sido víctima Madre mía, pero qué me pasa hoy, tío, con esta tontería, que me voy a hacer una tontería Atrás de la otra, tío A ver Madre mía, se acaban de caer dos, tío Se acaban de caer dos Madre mía A ver Pero qué te pasa a la gente, hoy va media dormida Pero se queda en plan ahí De, no sé Claro, es que Tío, un salto, me la he jugado ahí Toma, toma, toma No te tires, no te tires Madre mía, me cae todo, tío Se han quitado las cositas Bueno, por lo menos me ha dejado un casquito aquí Allí tenemos a otra víctima Vamos a ver si la podemos matar Y claro chicos, o sea Como veis, la gente está inspeccionando el mapa Porque como es un mapa nuevo Claro, chicos, o sea, la gente no sabe dónde están las cosas Pero, ¿sabes qué te digo? Que yo paso de investigar dónde están las cosas Porque, o sea Hoy estoy a saco, chicos O sea, hoy me levanté con ganas de ir a saco De matar a toda la peña, chicos Y de momento se está dando, chicos O sea, ¿para qué vamos a mentir? Madre mía El pesado del arco Madre mía Ya empezamos Ya empezamos, chaval Pero ¿sabes qué te digo? Vas a terminar, pi... Se suicida Genial, chicos El tío se suicida Porque el muy cagadillo Se caga, o sea Esto, o sea Madre mía, chaval ¿Qué le ha pasado a este tío? ¿Qué le ha pasado a este tío, chaval? A ver, nos ponemos la gotita por aquí Huevecillos por aquí La comitita por aquí Que ya sabes que es muy nutritivo el pescadito Te hace tener base inteligencia Y ser como yo Madre mía Pero si es que hoy estoy, chicos Con las tonterías A... A pleno, chicos A pleno Con las tonterías A ver, chaval Vamos por aquí Parece que aquí No había nadie Así que vamos a ver Oh, chaval Que de flechas Para que hoy Le dé Flechita rica Al compañero Que tenemos Por allá Oh, ostras, tío Ahí está Bueno No llegaba ni de coña Vamos a ver Que nos toca aquí Oh, una pecherita rica Una pecherita rica Y un arco de poder Que nos va a pedir Genial, chicos Bueno Yo no quiero decir nada, chicos Pero Con lo que nos acabas de tocar Recién en este cofre Chicos Esto está más que he ganado Así lo digo, chicos Esto está más que he ganado A ver ¿Qué hay por aquí? Más bloquecitos Que ya saben Que son las claves de la vida En realidad Yo no sé Para qué junto experiencia Porque La verdad que no tengo ni idea Dónde Está la mesa de encantamiento O creo que Si bien aquí No hay mesa de encantamiento No O sea Todavía no he podido Descubrir bien Dónde está la mesa de encantamiento Porque Hoy Es la segunda vez O tercera vez Que juego en este mapa Madre mía Vas a pillar Vas a pillar Este tío Le voy a llenar el culo De flecha Para saber Que vas a terminar Pillando Chaval Y bueno Como decía O sea En vez de ponerme Investigando el mapa Directamente Hoy He venido A saco Chicos Así que Vamos a ir a saco Por este tío A matarle Bueno Si quieres venir Toma Toma A tu casa Chaval Qué Pedazo De flecha Que se ha comido En su cara Chicos Estaba A regalar flechas Compañero Madre mía Se ha comido Dos flechazos Que En serio Chaval Ahora mismo De ese tío Debe estar flipando Y allá tenemos A otro Madre mía La suerte Que ha tenido El compañero Chaval De la que Se ha salvado Tío Pero sabes Pero sabes Que te digo Mira Nadie se escapa De mis flechas Así que Iré a por ti Compañero Iré a por ti Me encanta Tío O sea Bueno chicos Estoy así Medio manquito Porque estoy Con el mando Y El mouse O sea Si chicos Estoy con el mando De la Xbox Y Con el mouse Porque ya saben Que Bueno Vamos a Matarle a este compañero Mira Ese tío Tiene unas botitas Muy ricas Que las quiero yo Chicos Toma Mira Tirando esa flecha Tío Has desafiado Al Dios Del arco Y cuando alguien Se mete Con el Dios Del arco Termina pillando No tío Si hoy estoy Hoy estoy Chaval Hoy estoy Terrible Chicos Así que Disculpad mis tonterías A ver Toma Esto Por Meterte Con El Dios Del arco Pringao Madre mía Ese tío Parece un erizo O sea Está lleno de flechas Chaval Y eso Va a ser Por haberte metido Conmigo Chaval O sea No Me tira Ostras chaval Si no giraba ahí No Y al tío Me tiraba Toma 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 Tu casa chaval Acabo de ver Unas manzanitas De oro Que si Esas Me va a venir Muy bien Para acabar Con este Pringao Porque quiero Sus botitas A ver Aquí están chicos Si es que sabía Si es que sabía Madre mía chicos O sea Si no giraba No veía a ese tío Y me tiraba chaval O sea Me tiraba No la podía haber liado Perfectamente A ver Tío Como te explico Que pasa Pillar chaval Toma Mira Flechazo En la boca Toma Flechazo rico En tu cara Chaval Toma Lo he matado Madre mía Si es que te lo dije Tío Si es que te lo dije Te has metido Con el Me dice hacker En serio tío En serio Que hacker Pues Yo no me olvido El hacker O sea Mira Entra al canal Suscríbete Dale like Y vas a ver Tío Donde Está el pinche hack O sea Madre mía O sea Si yo flipo Con la peña Que me dice hacker O sea Chicos Aquí no hay ningún hack Vamos a ver Si podemos Pillar Las cosillas Del compañerito Porque Yo quiero Sus botitas Sus botitas Recas A ver Tienen que estar Por aquí Tienen que estar Por aquí Ahí está Ahí está Chaval Ahí está Tiramos Toda la porquería Y Nada chicos Estoy jugando Con el mando Y con el mouse O sea Con el mouse Pongo La capturadora Y Con el mando Pues Juego Chicos O sea Juego Al Minecraft O sea Para ustedes Porque Se me hace como Más fácil Grabar Y Hablar al mismo tiempo Además No se escucha el ruido De las teclas Y eso Me pone Me pone tenso Chicos Si escuchar el ruido De las teclas Me pone un poquito Tenso Así que Tío ¿Dónde se ha metido El que falta Chaval Madre mía Siempre tiene que haber un campero En alguna partida Tigo Si es que flipo Con esta gente Yo no entiendo O sea Para qué Se van a meter A una partida Si van a terminar Campeando Tigo O sea Ojalá Que La gente que siftea De tanto siftear Y campear en la arena Se le Se le quedara Se le rompiera El teclado O sea Se le rompiera El teclado O en el caso Que se le rompa La tecla de siftear Por mala gente O sea Demoran las partidas Un huevo Esta partida Ya tendría que haber terminado Tendría que haber ganado Y el tío Me está haciendo Que demore mucho más Pero ¿Sabes qué te digo? Vamos a hacer el truco De la altura Madre mía Chaval Casi Me la haría un huevo Mira dónde está El pinche campero Pero Qué Pringao Chaval ¿Sabes qué te digo? Que si lo bajas Te bajo A flechazos En la cara Chaval Mira Vamos a hacer así Y le vamos a hacer La lluvia De flechas Chaval Mira La lluvia De flechas En Tu cara Así te lo digo Así te lo digo Flechitas Ahí estaba Ahí le va Ahí le va Se acudirle Tiene que pegar Tío O sea No puede ser Mira Chaval Casi me las doy yo mismo Mira Si no te doy Con la flecha Te doy Con los huevos Tío Toma Ostras chaval Pero si me da a mí Mira Vamos a comer un poquitito De pescado De pescado Así no De inteligencia La que le falta Al compañero Que piensa que me va a tirar de ahí Con la caña de pescar Mira Vamos a hacer así Como que me voy Y toma Y toma Tío Mira 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 Te tiene que dar Una segura Mira Toma A tu casa Chaval A tu casa Pringao A ver chicos Mira El pescadito Me acaba de dar la inteligencia De que tengo un hacha Y Vamos a Vamos a meterle miedo Y vamos a hacer como que estamos subiendo Entonces el tío se va a poner nervioso Y calculo que se tendría que tirar Y si no Bueno Chicos El campero del año Terminar ganando Porque yo paso De Pedir con un campero Que No quiere PPP Así chicos Que no quiere PPP Ahí está Mira Mira Si se está cagando Se está entrando a cagar Toma Chaval De la que se ha salvado De la flecha Toma Ahora si tío Ahora estás muertísimo Chaval Toma 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 A tu casa Si es que lo sabía Si es que lo sabía Madre mía Que partidaza Que partidaza Que acabamos de marcar Chicos Bueno chicos Como les decía Esto ha sido todo El video de hoy Nos esperamos O los vele Con más partidas Y Vamos a mandarle un saludo Grande Agostina Que siempre nos pide Que le mandemos saludos Y además Siempre nos Apoya el canal Chicos Si quieren que le mande saludos También deben dejarlo En la descripción del video Y recordar que el sorteo sigue Y el día jueves Vamos a hacer Un Reto Chicos Así que Espero que les haya gustado la partida Y Bye